La chancla ¿Te acuerdas que si me va bajo la chancla, la dejamos ahí? Hola mundo Ella me dice, digo, que tú cógelas y ya está, y la dejamos ahí No aparecimos en todo el día porque hoy tuvimos una gran aventura Estuvimos buscando un chiringuito Estuvimos Caminando cerca de 8 kilómetros bajo el sol Una experiencia religiosa Por suerte estamos vivos, pero ¿qué creen? Bien bronceados, pero bien bronceados Mi amorcito Hola mi amor, hola a todos, ¿cómo están? Ven qué guapo se ve Hoy también No saben qué rico comimos comida alíbanese Comimos espectacular Mi casa, Ibiza No podemos estar mejor acompañados, por favor María Jo A ver si se ve, ¿te ves o no te ves? Me veo Saluda a la banda Banda No hay mujer más sexy en Ibiza que María Jo Y por supuesto también tienen que conocer a nuestro amigo, el muy perdido mexicano, Ricky Sí, es que perdido digo, un mexicano perdido en Ibiza, Ricky No, no se ha perdido, estoy bien encontrado Pero extrañando a México Exacto, más bien aquí se encontró ¿Y cómo no encontrarse en esta isla tan bella? Quiero ir a México y a Tulum Ya le hemos presumido tanto La verdad es que no hay de otra No hay de otra Vivimos en el mejor país del mundo Y la verdad es que cada vez que uno sale de ahí Lo valora todavía más Eso sí El mejor país del mundo te refieres a Ibiza María Holanda No, pero sí, quien tenga la oportunidad de venir a Ibiza, hágalo. Ahí anda conectado, las ruináticas también. Sí, venir a Ibiza que luego vamos todos a Tulum. Claro, hacemos el cambio. Querido Gil, hola banda. Hola Salvador, hace tanto que no voy a hacer yoga, me hace una falta. Después de aquí te vas directa, cariño, es de lo claro. Me corrige un intensivo, yo. Es más, búsquenme un retiro. Vamos a organizar un retiro. Después de aquí te vas a yoga una semana entera. 15 días mínimo. Hoy toca Lío y después toca descansar. Descansar un poquito. Y María José, siento que descansa. A las 5 de la mañana toca descansar. A las 5 uno se va a dormir aquí. Acabamos de terminar de cenar en un lugar espectacular. La comida, llegamos a cenar a las 11 y media de la noche. Pero eso es pronto. Eso es normal aquí. Es normal. Ya en México cenamos a las 9 de la noche, 9 y media. Pues por eso tiene en barriga, algunos mexicanos. A ver. Hay que cenar y salir a bailar, chico. ¿Quién lo dijo? Lo dijo ella, lo dijo María José. Hay que cenar y salir a bailar, hay que moverse. Claro, a quemar la cenita. Pues vengan aquí a Ibiza a quemar las calorías. Primero en la mañana pueden intentar buscar la cala de la pluma. Sí, 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 sí. No, no lo intenten, si no van a ir hidratados. Llenarse de energía y en la noche ya... Pero ya no les recomiendo más entonces. Claro. No, no, no. Sí, está bonito. Pero es que han ido sin desayunar ni nada. Ah, bueno, me da un ataque, vamos. Era un punto, exacto, exacto. Era importante mencionar que no habíamos desayunado y tratamos de buscar un lugar precioso, pero qué pedo con el calor que es en Ibiza. Qué pedo, 36 grados. Todos los outfits que yo armé así preciosos para la playa, de manera, o sea, bikini y ya. Y si bien te va, ponte bloqueador. Y sobre el bloqueador, digo, el bikini. Exacto. Hoy hice toples. Y mejor lo digo, por si me tomaron una foto, ya está. Y que a nadie le sorprenda. Hoy hice toples. Así que yo me desnudé. Y mi amorcito hizo nude. Me metí al mar, me metí al mar nada más, nada más. Nada grave, nada grave. Ahora ya no hay mar, se secó, se evaporó. Se metió mi amor y lo secó. Ahora las salinas de Ibiza están trabajando espectacular. Hay más sal en Ibiza ahora. Están más saladas. Oigan, le estamos pasando muy bien. En un lugar delicioso que le recomendamos muchísimo. Vengan a mi casa. De la vista. Que es un hotelito burdique. Pero que tiene una comida espectacular. Allí está el fuerte, que es el centro de Ibiza. Y la luna, que está acompañada de Venus, con este efectito que le puse pedorrón, ya no se ve. Pero bueno, ahí está el puerto, que está espectacular. Este, ni pareciera que estamos en Ibiza de la tranquilidad que se vive en esta zona. Dice que el barco es de Riki. Dice que el barco es de Riki. Ese barco es de Riki. Así que porfis, este... Si alguien está interesado, es el dar un braguetazo. Yo le regalo a Riki. Riki es mío, pero los llevan en barco. Estamos tomando un vinito rosado. Les mandamos muchos besos. Deseándoles que tengan oportunidad de vivir en una experiencia como esta. También acompañados. Vengan a Ibiza. Hacía muchos años que no venía y la verdad, me voy muy feliz. Todavía no nos vamos, mi amor. Apenas es viernes y el cuerpo lo sabe. Algún día me iré. Hoy nos vamos. Pero que no es valiosa. Todo el mundo pierde un pasaje para volver. No hace falta... ¿Pasaportes? ¿Pasaportes? Así no volvéis. Se puede salir de la... Ya nos quita los pasaportes. Sí, os quita los pasaportes. No. Que tengo una amiga Jo. Policía. Claro. Estamos en vivo. Por eso me callo. Nada, nada, nada. Ya. A ver qué mensajes dicen. Vamos a ver. ¿Pero para que os quede ir? Allá, ¿qué hora es? Bueno, es la 1.30 de la mañana. Saludos de Nueva York. María Mu, muchos besos. Gracias, Salvador. Son las 6 y media de la tarde, ¿no? Allá están disfrutando la tardecita de viernes. Estoy muy guapa. Gracias. Como siempre. Gracias. ¿Cuándo harás novela con Sebastián Rulín? La hago todos los días y vieras qué bien, qué bien le hago de drama. Hoy vamos a lío. A liarla. Vayan a Puerto Escondido, Oaxaca. Qué rico es Oaxaca. Sí, yo no conozco. Oaxaca se come. Chupito acá, que acá en Ibiza hacen un licorcito de hierbas. Chupito de hierbas. Marima y Jans. Marima y Jans. ¿Por qué no cojan otro? Súper fuerte. Qué mamá. Yo no le voy a probar. ¿Qué dices? Dulce, ¿verdad? ¿Sabes qué? No es seco, es dulce. Si te duele la garganta. No es seco, es súper dulce. Sí, suban fotos del viaje. En eso estamos. La verdad es que andamos también un poco desconectados. Donde estamos no tenemos señal. Sí. No queremos tener señal. Ajá. Y no la hay además. Hemos disfrutado muchísimo de planitas. Muy a gusto. Estar totalmente desconectados. Está muy bonita la vista. Con los latáfonos. Hay en Calas que nos tenemos que ir. Sientelo. Un beso. Para comprar. Para comprar. Bien, bueno. Entonces, como les decía hace rato con mi copita de vino rosado. Dicen que sí eres Ricky Ricón. Sí, es Ricky Ricón. Ricky Ricón. No, ya lo taggeé en una foto. Ahorita lo taggeé en pequeño para que vieran a la vista. Pero sigan a Ricky. Es un tipazo y es mexicano. De la peli, ¿no? Bueno, sí, pero... Así que hoy vamos a ir a bailar. Es una fiesta. Ricky Ricín le decía... Actual presidente... Vamos a ver de qué se trata. Preguntan que si el Chupito tiene mucho alcohol. No, 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 no. No tiene tanto. No, que tiene como una cerveza. 0,2, 0,2. No tiene gas, nada. Casi no. Tiene muy poquito. A ver, sea, a ver, Ricky. 0,2. Casi no. Tiene muy poquito. Es un licor de... Es que le acabo de sacar del centro de rehabilitación. Del centro de rehabilitación. Oye, que no. ¿Qué dices? Es una botella... No, tiene 12%. ¿Ibiceña se dice? Claro, es un licor. Pero el diseño es el traje de Ibizenca. Esto es el traje típico de la señora Ibizenca. Ah, la forma. Sí, la forma. Pero ¿cómo se puede vestir tanto con el calor que hace? Porque es un traje típico antiguo. El traje típico debería ser un bikini. Antiguo o no. Bueno, el de ahora es el bikini. Sí, pero este es el traje típico de Ibizenco, ¿eh? La botella es por eso. ¡Carol Sevilla! Ahí está el simbolito. Ay, Juan Carlos, besos. Les mandamos muchos besos. Eli, querida Cris. Oye, pero en México igual hay un chingo de calor. 37 y se supone que va. ¿En Sevilla qué calor hace en Sevilla ahora? Uy, 56. Se debe estar más de 50, ¿no? Perro a Carol Sevilla. Sí. No, es que Carol Sevilla me saludó y le mandó un besote. Sí. Ustedes nos han enseñado que el amor existe. Claro que existe. ¡Ay, qué bonito eso! Saludos desde Playa del Carmen. ¡Leo, querido Leo! Un besote, amigo. Bendiciones. Espero estés muy bien. Saludos a la familia. Querido mi niño. Bueno, ya me voy. Ya como que se trabaron los mensajes. Bueno, es que Leo nos está esperando. Nos vamos a disfrutar. Creo que a las unas 7 de la mañana. Bueno, estamos aquí todos. Chau.